James Morris de GnosisSound.com Hoy estoy para enseñaros el unboxing de un saxofón alto la preparación que lo damos tanto técnico como musical y después como empacatamos el instrumento para su salida diaria con el resto de los instrumentos espero que lo encontráis informativo y disfrutáis de este pequeño vídeo Gracias por ver el video Ahora es el momento tras la prueba técnica de asegurar que musicalmente el instrumento va desde arriba abajo sin problemas Nosotros en GnosisSound.com queremos que el primer momento que sacas el instrumento del estuche suena a la perfección y te enamoras con el instrumento que has comprado Es muy importante ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video Gracias por ver el video